Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuen y aquí os traigo el primer episodio de la que puede convertirse en una de las nuevas series del canal. Si la apoyáis, claro está. Se trata de la nueva IP de Sony Horizon Zero Dawn, exclusivo de Playstation 4 y jugable también a su vez en Playstation 4 Pro. El juego ha sido creado por los padres de la famosísima saga Killzone, Guerrilla Games que todos deberíais de conocer y se ambienta dentro de mil años en un futuro posapocalíptico en el que ha habido una regresión tecnológica y las personas viven en tribus cual si estuvieran en la edad de piedra. A su vez y por si esto fuera poco, este mundo posapocalíptico está habitado por unas criaturas robóticas semejantes a los dinosaurios que como ya os imaginaréis no van a ser nada amigables y tocará luchar contra ellas con uñas, dientes y con alguna que otra flecha también. La serie me gustaría subirla si puede ser como mínimo de lunes a viernes aunque intentaré subirla todos los días de lunes a domingo en episodios de unos 40 minutos aproximados de duración grabados a 1080p HD, 30 FPS y comentados en riguroso directo como siempre por un servidor con el mejor humor y sin tacos ni palabrotas. En la descripción del vídeo encontraréis un montón de información sobre el juego y la serie, los horarios a los que la subiré según vuestros respectivos países y por si fuera poco enlaces a mis principales redes sociales. Por si queréis agregarme como amigo en Facebook que por cierto si queréis hacer esto tener paciencia porque tengo el cupo lleno y voy agregando cada semana unos poquitos, la lista de espera es bastante larga pero con paciencia todos seréis agregados. También tenéis enlaces a Twitter, Twitch, Google Plus, Instagram, etc, etc. Para todos aquellos que queráis seguirme en cualquiera de ellas, todos sois bienvenidos. Y poco más, no me enrollo más chicos, vamos a empezar con la historia y deciros que lo único que yo he visto de este juego ha sido el vídeo que salió en su momento en el E3. Aparte obviamente he leído los análisis pero no he visto ni un solo gameplay porque quiero disfrutar del juego en directo junto a todos vosotros. Es importante que si queréis serie del juego apoyéis con vuestro me gusta, comentario y si lo deseáis compartiendo el vídeo. Ahora sí que sí chicos, vamos a seleccionar el idioma, en este caso de los textos español, de las voces y de los vídeos y comenzamos. Vemos la introducción y enseguida continúo comentando. Disfrutarla. ¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma, póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? ¿Pero la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero, somos varias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos, que dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Una cosa es cazar una bestia, y otra, cazar una máquina. Debe ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. Gran matriarca Tirsa, ¿qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? No, no, no. Levántate. Ya casi es la hora. Claro que sí. Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Somos paridas. Tú lo elegiste. Y ella, bueno... Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. Ya. Ya. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. Pronuncia su nombre. ¡Aloi! Y así bendecimos su nombre. ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. Serás cerca. ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, Paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis. Que la criaras. Pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. Y tú... Bendecir su nombre como si fuera un honor... Conozco mi deber hacia ellas. Y hacia ti. Estoy aquí. Y allá donde vayas... Voy a seguirte. No es tan consciente de lo que hacías. Bueno, bueno, chicos. Pues no tiene un mal comienzo, precisamente. Con lo cual, vamos a iniciar una nueva partida. Como veis, no he jugado nada. Lo vais a ver a continuación. La dificultad que vamos a elegir para empezar va a ser normal. Porque creo que difícil o muy difícil sería pasarse un poco para hacer la primera partida. Y poco más. Espero que no veamos la intro otra vez. No lo creo. ¡Aloi! 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 Anda. Mira cuántas vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad? Pequeño, vas. Ahora ve a ver si encuentras más. Bien hecho. Eres un buen chico. Niños. Venid conmigo. Es una paría. Evitémosla. Pobrecita. Vamos. Aquí. Es un buen chico. ¡Rost! ¡Aquí abajo! ¡Rost! ¡Rost! No me oirá. Esto es una cueva. Bueno, bueno, chicos. Un regalo del pasado. Aquí estamos. Flipante gráficamente en PlayStation 4. Es una auténtica pasada. O sea, no me quiero ni imaginar lo bien que se tiene que ver en una PlayStation 4 Pro jugando a 4K y con HDR. Tiene que ser alucinante. Estoy anonadado ahora mismo. Pero bueno, dejemos de anonadarnos y es que vamos a jugar. Qué penita la muchachita, ¿eh? La pobre Aloy. Bueno, recordad que tenéis el vídeo disponible a 1080p por si queréis encozar al máximo de la calidad del vídeo. Ya veréis qué tal lo veis en YouTube, pero yo creo que lo vais a ver de maravilla. Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí. Ah, vale. Me agacho. Es que he rodado directamente, ¿veis? Pero podemos agacharnos. Deben de ser ruinas del mundo metálico. Uno de los lugares antiguos. El doblaje también me parece muy correcto, ¿eh? O sea, de momento me está gustando mucho. Me recuerda un poquito a The Last of Us, que os recuerdo que tenéis en el canal la versión remasterizada. Me recuerda muchísimo. Las sensaciones que sentí cuando jugué al juego por primera vez. Que, de hecho, como os comenté, yo no jugué en su día en PlayStation 3. Lo jugué directamente en la Play 4 y vamos. Había otro camino antes, ¿os acordáis, no? Pues ahora hay que buscarlo. De hecho, había dos caminos posibles. Yo me he ido por el camino de la derecha. No sé si el otro. Me hubiera llevado a otro sitio. Madre mía. Pedazo de ratas, macho. Parecen gatos. ¿Eso es un cohete o qué es? Qué puntazo. No sé si podré llegar ahí. Vamos a intentar llegar, ¿vale? Si no hablo mucho me vais a disculpar, pero es que estoy un poquito con la boca abierta ahora mismo. Sabéis que no me callo ni debajo del agua habitualmente. Pero es que esto me está llamando mucho la atención. Tenía dudas si hacer serie de este juego o no. De momento, me está gustando mucho. Cuidadito con los murciélagos que parece que estamos en la Bat Cueva. Oye, ¿os imagináis que estamos en la Bat Cueva? Ahora vamos a encontrar el Bat Móvil. Lo de hecho, dicen que este juego es muy largo. Pero es que claro, hay gente que dice que dura 40 horas, otros dicen que dura 20. Otros dicen que dura 30. Y claro, pues también decían que duraba un montón el... ¿Os acordáis? El Far Cry Primal y yo me lo pasé súper rápido. Así que, bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo y subir la serie. Solo os pido un poco de apoyo por vuestra parte, ¿vale? Si os gusta y queréis serie, que apoyéis con vuestra me gusta. Que no os cuesta nada. Y a mí me ayudáis mucho. Fijaros en la iluminación, de verdad. Y en la nitidez. Es que es una pasada y estamos jugando a 1080, ¿eh? Ahí hay algo que brilla. ¡Qué grande, macho! Una punta de flecha, quizás. ¡Qué grande, macho! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Cómo mola esto, ¿no? ¿Puedo interactuar de alguna forma o qué? Supongo que no, de momento con esto no podemos interactuar Vamos a dirigirnos hacia el punto por ahí que nos marcan ¡Ah, amigo mío! ¡Qué pasada, ¿no? Oye Sé que me lo estoy tomando con calma, pero... Pero este es el primer episodio, ¿vale? Y quiero disfrutarlo Tranquilos, que a partir del siguiente ya Pues no tengo ni idea de cómo la abres, amiga mía ¿Interactuando con el panel este, quizás? ¡Ah, no! ¡Claro, claro, claro! ¿Veis? Claro, hombre, claro Tendremos que... De alguna forma... A ver, un momentito Pero claro, está destrozado ¿Cómo llevo yo hasta ahí dentro? Pues supongo que tendría que buscar la forma Habrá que dar un pequeño rodeo, seguramente Vamos a correr un poquito Que si no esto se hace eterno Cuando voy con el modo este activado Obviamente, pues no puedo correr ¿Veis que al correr se desactiva directamente? Vamos a ver... ¿Qué es esto que hay aquí? Una forma Parece que está conectada a la puerta Sí Eso parece, amiga mía Supongo que giraremos hacia el lado derecho, ¿no? Digo yo ¿Seguimos girando? Eso, imagino que es buena señal, ¿no? Así que venga Vamos a correr un poquito Con esta entrañable niña Que de verdad que es adorable Había leído Algunas cosas sobre el personaje Que de momento Yo creo que estaban muy equivocadas De momento parece un personaje adorable En esta infancia de... A ver, un momentito Hay un mensaje de voz ahí Estamos con una especie de... Un bunker Yo por un momento pensé que era como un barco O algo gigantesco, ¿sabéis? Un barco, una nave O algo así Pero... No sé Habrá que seguir... Explorando A ver qué secretos descubrimos Estoy yendo bien, ¿verdad? Parece que sí Pues parece un cadáver, amiga mía Tiene un dispositivo Como el que... ¿Crees que creía que fuese así? Es que no puedo hacer más Está detrás de ti ¡Hola! Jejeje Gracias, Isaac Papá adora su pequeño gran hombrecito Mira, papá no puede estar contigo y con mamá Pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? Jejeje Claro que sí ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora su pequeño gran hombrecito Mira, papá no puede estar contigo y con mamá Pero... Podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora su pequeño hombrecito ¡Qué mona, de verdad! Es adorable, tío Es adorable esta cita ¡Aloy! Sigamos explorando estos sitios extraños Por aquí tiene que haber una cantidad de coleccionables Y de cosas que flipas en colores, ¿eh? En este mundo Y estamos aquí, que estamos encerrados Cuando salgamos al mundo Yo creo que vais a flipar en colores Cuanto más apoyos tengan los capítulos, chicos Os digo en serio que más largo voy a hacer los vídeos Y en un principio quiero hacer los de 40 Aunque estoy pensando hacer este en 60 De 60 o así porque... Madre mía, de momento está muy interesante Y como me lo estoy tomando con calma, pues quizás Sería mejor quizás Un poquito más largo La puerta esta no es una puerta Eh, sí A ver Vamos a echar un vistacillo rápido por aquí Bueno, feliz año nuevo, querido diario ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Pues sí Más o menos La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta Le daba un toque macabro Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a medianoche Y yo pensaba si era el único que entendía el simbolismo Habría merecido la pena si Skyler se hubiera emborrachado otra vez Pero... Parece un error que no quiero repetir Bueno, chicos Como os he dicho No veas Cantía de coleccionales que hay aquí A esa abrumadora, eh Bueno, feliz año nuevo, querido diario ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Los vi haciendo fila en la sala común Como ganado en el matadero Pero sonriendo Sana repartiendo medicinas Como si vivir fuera una... Especie de dolor que calmar No No para mí No quiero irme en silencio No quiero apagarme Quiero un punto y final al acabar mi vida No unos puntos suspensivos Una... Exclamación Qué narices Así que si quien encuentre esto Se siente mal Pues qué pena Ya no le debo nada A nadie Bueno, chicos Vamos a continuar Que si no Como os he dicho No acabamos nunca Disculpadme en estos primeros compases De la aventura Que me lo tome con tanta calma ¿Vale? Ya os digo que cuando salgamos Al mundo exterior Vais a flipar Es totalmente distinto Pero ahora quiero Pues Disfrutar Al máximo Registrar Registrar nuestros pensamientos Para la posteridad Buena idea Directora Evas ¿Por qué ha murido La tuya? Yo he hecho yo bastante Por la posteridad ¿Qué les pasó? Iba a estar Aquí Así Tercer Por la posteridad Se acabó la posteridad Por mi puede irse Pues vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Obviamente El objetivo Como veis en pantalla Es salir de De estas instalaciones Tan extrañas En las que nos encontramos Prost me ha encontrado Aquí abajo Bendita sea la madre Ven niña Coge mi mano Ahí abajo No pintas nada Vamos Estos lugares Están prohibidos Me caí Son del mundo metálico ¿Qué es eso? En tu cara Nada Lo cogiste Ahí abajo No Dámelo No Esas cosas Son peligrosas No Bueno Si vas a estar Escapándote De casa Debes aprender A sobrevivir En el exterior Ven Alloy Me parece buena idea Mañana mismo Aprenderás a cazar Esas formas ¿Qué significan? Coge tu arco ¿Arco? Deja de murmurarle A ese Juguete Ahora bajaremos Al valle Vamos Una de las cosas No te separes Y haz lo que yo te diga Lo sé Luego os comento Pues vale chicos Lo que os quería comentar Que una de las cosas Que más me sorprende De este juego Es que no carga Tío Vamos a recoger Las vallas Bien Ahora cómetelas Eh Vale Saben amargas Pero podrían salvarte la vida Ten siempre la bolsa llena de vallas Flores Y plantas medicinales Gracias Este valle Es solo parte Del abrazo De la madre Eh Abrazo La tribu unora Protege estas tierras Y mantiene a raya Las máquinas más peligrosas Normalmente Vale Toda chula ya Pidando flores por ahí En este juego Tendremos que craftear mucho ¿Sabéis? Así que es importante Ir pillando materiales De hecho Pasaremos muchas horas Tiene que haber un rebaño De máquinas Y te enseñaré Cómo se caza Lo dicho Pasaremos muchas horas Crafteando Todas las máquinas Son peligrosas Aloe Debes en respetar Su poder Pero estaré A tu lado Pues vale Si tú lo dices Aloe Viene una máquina Agáchate Y sígueme Hasta la hierba alta Vamos a agacharnos Y a ver Esa supuesta máquina Ahí Que no te vean No, Aloe Esas máquinas Se llaman vigías Debes aprender A evitar su mirada Si quieres sobrevivir Aquí fuera Te enseñaré Escucha bien Y haz lo mismo que yo Quieta Espera a que pase Qué pasada, eh Es como un velociraptor Y sígueme Por ese camino Hasta la hierba alta Otro más Deja que pase Mi movimiento Es brutal, eh Con la sabiduría Con la que fluye El juego Ven Por aquí Cuanto más despacio Te muevas Menos ruido harás Y agachada Serás más silenciosa Que de pie Obviamente Es lógico No soy nuevo En el mundo De los videojuegos Pero está bien Que me lo digas Mira un conejito Un conejito Un conejazo Chaval Parece un Perro, macho Ese era el último Sigamos Lo he dicho Ahí está ¿Lo habéis visto? Es que es un conejo Grandísimo, macho Podemos levantarnos ya Interesante Fijaros en el logo Ahora somos visibles Pero si nos agachamos Y estamos cubiertos Obviamente Pues no seremos visibles Tiene lógica Como en otros juegos ¿Quién es? Ignóralo ¿Pero qué hace ahí arriba? Nos está sonriendo ¡Ev! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Ev! ¿Dónde estás? Ignóralo Somos parias Y él es de la tribu A lo mejor No le gusta la tribu Entonces es idiota Venga Busquemos el rebaño Sígueme Busquemos el rebaño Pues La banda sonora Por cierto Que no os lo he dicho También de momento Me parece espectacular Como siempre Ya me diréis vosotros En los comentarios ¿Qué os va pareciendo El juego? A nivel gráfico A nivel de doblaje ¿Qué os parece el doblaje En castellano? ¿Os gusta decírmelo? Y la banda sonora Que de momento Me parece bastante buena Y la ambientación Ya sabéis Lo que pasa a mí Con los juegos Con una buena ambientación Que me dejan Boquiabierto Y ya sabéis Que para mí Es difícil callarme Se llaman galopadores Sabéis que a mí Es difícil callarme Porque vamos No me callo Ni debajo del agua Madre mía ¿Por qué los has asustado? Para que veas Que algunas máquinas Se asustan Si te detectan Y salen corriendo Es mejor acercarse Sigilosamente No te preocupes Los alcanzaremos En la zona baja Del valle Ya lo verás Cinco años de trabajo Chicos Para hacer este juego Cinco años Se nota Se nota Se nota mucho A ver Un momentito chicos Vamos a aprovechar Que estamos por aquí A pillar todo lo que podamos Digo yo que el inventario Tendrá un límite Que se podrá mejorar Pues obviamente Como en otros juegos Para poder tener más capacidad Y poder llevar más cosas Pero yo de momento Hasta que no me pongan Un límite Hasta que no me digan Has alcanzado el límite Pues yo voy a seguir Pillando cositas En estos primeros compases De la aventura Supongo que será Será importante ¿No? Y eso es que Es como un santuario O algo supongo Eso parece Bueno A ver Vamos a seguir A nuestro padre Adoptivo Rost Rosta Acabado en T Ven aquí Ven aquí Madre mía Lo he escuchado Lo he escuchado Como si estuviera Al lado mío Y está ahí En el quinto pino Macho Ven ya Vale hombre Vale Tengo las piernas cortas Hombre Pues ahí tú eres Macho Vas a gastar el nombre Ahí está el rebaño Vale Hora de lanzar unas rocas Pero las rocas No dañan a las máquinas ¿No? No Pero pueden distraerlas Guiarlas a una trampa Por ejemplo Ese vigía O nos ocupamos de él O alertará al rebaño Y correrán Antes de que estén A nuestro alcance ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas Hablan entre sí A lo y A menos que las silenciemos Primero Quédate aquí En el risco A mi señal Lanza rocas Y atrae al vigía Hacia mí Espera a mi señal Vale ¿Cómo? ¿Se supone que no hace rocas? ¡No! Vale Trabajo en equipo ¿Eh? ¿Puedo acercarme o qué? Ya Ven niña Es seguro Vale A ver Que no me quiere romper una uña Aprovechemos Y pillemos aquí Recolecta las piezas Te enseñaré a hacer flechas Vale Vamos a ver Mantenemos Para recolectar Esquirla de metal Y cable Me gusta que sea todo bien grande Presta atención Eh... Ah, recoger todo Vale Bien Ahora Busca tallos de madera Del risco de esas plantas Pues vale Obviamente El juego ¿Veis que está atardeciendo? Que está anocheciendo Espectacular ¿Eh? La puesta de sol Lo he dicho Pronto De momento No tengo una televisión 4K Quiero adquirir una Estoy muy interesado En un modelo concreto Estoy esperando A que baje de precio El modelo en concreto Es una LG OLED 4K De 55 pulgadas Ya os hablaré de esto después Y si me la compraré Un unboxing por supuesto Y si me la pillo Me voy a pillar Una Playstation 4 Pro seguro Eh... Vale Vale 20 de 20 Nunca te quedará sin flechas Si sabes fabricar Lo que necesitas Eso es obvio, señor Vamos a usar esas flechas Sígueme Qué bonito, tío Qué, qué, qué Mirad, eh Es que... Es espectacular Es que es espectacular Lo siento Siente hacerme repetitivo Siente no ser más profesional Pero esto es un canal amateur Un canal amateur, no Es un canal... Oh Inciérnagas Esto es un canal semi-pro Un galopador Una de las más débiles Pero hasta la más débil Puede matar a un cazador Si es descuidado Debes estudiar a tu presa Su coraza es dura Pero hay puntos Donde es vulnerable Como el ojo Obviamente El depósito del lomo ¿Es un punto débil? Sí Buen disparo Ha sido fácil, ¿no? Para ser la primera Gracias Mucho que aprender Mañana entrenaremos más ¿Qué ha sido eso? Ese chico Por la cena de los valientes Sígueme, Aloy Rápido ¡Vamos! No hay tiempo que perder A buenas horas me enseñáis A sprintar mangas verdes Cuando ya haya aprendido Pero bueno La intención es lo que cuenta Se suele decir Vamos a ver si podemos... Si está en apuros El chaval ese Muchacho Vamos a intentar salvarlo ¿No? Como dice el coral Quien salva la vida Salva la humanidad Así que vamos a intentarlo El coral es como la biblia De los... De los musulmanes Por si no lo sabéis Corre poquito, ¿vale? Pero es que tiene Las piernas cortitas Como también podría ir rodando Ojo Ahí estamos Aguanta, muchacho Está herido Obviamente Hora de cenar O qué No puedo hacer nada Es cuestión de tiempo Que las máquinas Encuentren a ese chico Y acaben con él Y si disparo Provocaré una estampida Y van a aplastarlo Quizás tengan un líder Es valiente La niña No veas Y cabezota Sabía que iba a hacer Lo que le diera la gana Obviamente Aunque iba a hacer El vídeo de 40 minutos Vamos a hacerlo Un poquito más largo Porque el juego Me está encantando Espero que lo valoréis Ah, no lo entiendo ¿Veis? Vemos el... La ruta que va a seguir Bueno, supuestamente Podemos rodearlo, ¿no? Si siempre sigue La misma ruta Vale, yo creo que Podemos movernos En principio Sin... Sin problema Claro Pero ahora que salgamos Vamos de aquí Vamos a volver Para atrás un momento Porque estoy pensando Que como me flipe mucho Me va a ver Vamos a estar quietecitos Claro, es que los otros Están como de espaldas ¿No? Así que... Vale, vale, chicos Ya está, ya está Tranquilos Ahora creo que... Vamos a esperar A que vuelva Vale Vamos a esperar A que vuelva Ya es cuando voy a intentar Hacerlo bien Ya sabéis que es la primera vez Que hago esto Por lo tanto Nadie me ha enseñado Y no quiero fastidiarla Quiero intentar hacerlo A lo mejor posible A la primera Así que vamos a dejar Que vuelva Que vuelva, perdón A pasar Y cuando vuelva a pasar Vamos a seguir Hacia el siguiente punto No pueden verme No, no No pueden verte Tranquila, amiga mía Bueno Bueno, estamos viendo El rastro Que va a seguir esa Vamos a tener Que esperar un poquito Madre mía Estoy totalmente Rodeado Es que realmente No sé si ir por el lado No, lo mejor es que vaya recto Lo mejor es que vaya recto Recto, 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 recto Con mucho cuidadito Vale, ¿veis? Ahora estamos bien A ver Vamos a marcar aquel En principio Los otros Tienen pinta De estar ahí Un poquito empanados Lo que pasa es que Cruzar por aquí Yo creo que puede ser Un poco arriesgado Quizás mejor Debería Ir por la parte de atrás ¿No os parece? Estoy un poco indeciso Ahora mismo Estoy un poquito indeciso No sé si por un lado O por otro Mira, me la voy a jugar Chicos Tengo que ver Sus frutas Me la voy a jugar Porque estoy haciendo Un poquito de ruido Ya casi Vale, ¿veis? Que pasa todo por aquí Cuando pase de largo Es cuando vamos a aprovechar Para llegar al otro punto Poquito a poquito Ahí está ¿Dónde van? Me asustéis, hombre Bueno, pues Tenemos que llegar Hasta el siguiente objetivo ¿Cómo es que sabes Evitarlos? Ahí sigue Vale Vamos, vamos, vamos Chavalín Soy Batman Ese es el secreto A ver, ahora es cuando Estoy un poco yo Indeciso No sé Ya tendría que haber pasado Creo Buah, chaval Falta poquito ahí Vamos, vamos Poquito a poco Poquito a poco Y buena letra Despacito Como en el cole No sé No es para jugar Espera Que la madre la bendiga A los dos. ¿Chico? Ha salvado. Solo quería... ¡Chico! Sella tus labios. Los dos son varias. Y ella no tiene madre. ¡Vamos! ¡A corazón de madre! ¿Y tú? Ese chico no debió hablarnos. Va contra la ley. Pues qué ley más tonta, ¿no? Vamos a casa. Vamos. Sé cómo ir. Qué chulilla, en serio. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Largo de aquí, sin madre. Qué malos son los niños. ¡Oh! ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Paz y amor. ¡Para! ¡Niños! ¡Alejaos de ahí! ¡Volved a recoger vallas! Está sangrando. Déjame ver. Aguanta. No te muevas. Ya está. ¿Por qué? ¡Shh! ¿Por qué soy una parra? ¡Aloy! No es el momento. ¿Quién era mi madre? ¡Aloy! Ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas se trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? ¡Aloy! Somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana... Las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí. Lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro. Y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Seguirá siendo tan cabezota? ¿Qué queréis? Dos días antes de la prueba Ibai se larga sin mí. No es propio de él. No estoy muy seguro si hacer serie de este juego, pero de momento la verdad es que sí que voy a hacer una serie. Espero que a vosotros os apetezca también que la haga si es así. Como os he dicho en varias ocasiones, ya sabéis que podéis apoyar con algo tan simple como dándole a me gusta, comentando o compartiendo el vídeo con amigos en redes sociales. Cosa que me ayuda un montón y es tan fácil como darle a compartir bajo el vídeo que pone compartir y seleccionar la red social en la que queráis hacerlo. Como siempre, si tenéis cualquier pregunta, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia o si simplemente queréis decirme qué os ha parecido este primer episodio y qué esperáis de la serie, os invito a que dejéis vuestro comentario. Si me estáis viendo por primera vez o lleváis tiempo viéndome y aún no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis para no perderos ningún vídeo. Gracias como siempre, un saludo y nos vemos mañana en el siguiente vídeo que espero no os perdáis. Adiós.